Estaba contando ya a quienes iban sumando, pues, que yo recuerdo mucho tus videos desde el año 2008. De hecho, que ahora que te iba a entrevistar, he empezado a entrar a YouTube y he visto los videos que yo veía. O sea, yo aprendía muchísimo de ti en el 2008. De hecho, justamente, llegaba a reinsertarme de la maestría y perfecto encontrarme contigo y con tanta capacidad de llegada. Y he visto los comentarios que seguramente debes revisar, que siguen ahora en YouTube. Hay gente que inclusive, no sé si te has dado cuenta, hay gente que dice, levante la mano el que está en el 2019 viendo los videos de Inestemple, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, y son videos que tienen más de 10 años. Es increíble. Y lo útil que son, ¿no? No pierden vigencia. Es súper, súper interesante. Te agradezco por eso, Milton. La verdad es que me encanta que me lo digas. Y sí, la verdad es que desde el 2007 fue el primer video que hice para mi blog del comercio. Y es divertido porque yo te lo contaba el otro día, ¿no? Hice ese primer video básicamente porque me tocaba escribir muchos artículos y a veces no tenía tiempo. Y dije, oye, ¿qué pasa si mejor hacemos videos? Porque como yo siempre estaba y siempre estoy frente a los candidatos, a los ejecutivos que están en proceso de recolocación o a montones de clientes y hablar pues como que me sale, digamos, me sale más fácil que escribir, ¿no? Y la gente me decía, me dijeron, pero un video. ¿Cómo podemos hacer un blog en video? Digo, no sé, me mandas a alguien, me firmas en mi oficina y lo cuelgas en el blog. O sea, después de darle algunas vueltas técnicas en el comercio, me dijeron, estupendo. Y durante años, es más, ahora sí hago muchos videitos cortos para un programa que tenemos que se más venten en empleabilidad en gestión y justo tengo que firmar uno mañana. Y todo el rato, durante la pandemia he hecho montones, montones me encantan. Sí, y llama la atención porque, claro, de hecho yo empecé también con los videos y las entrevistas y los cafés en vivo. Los tenía, la verdad que desde el año pasado con el equipo programados, pero no sé, hasta la pandemia que dijimos, ya, o sea, sí, vayamos, ¿no? Pero lo que me llama la atención y muy a favor en el caso tuyo es que no había, por lo menos en el Perú, seguro que no, referencias, ¿no? No, es que no las había. No, es que no lo sabía. Claro, claro. Y ese es un gran mérito porque además creo que somos varias generaciones de profesionales, y me refiero cada año a año, ¿no? De promociones, digamos, que hemos sido aprendiendo y siguiéndote. Y en ese momento, además, el foco iba muy claro. Bueno, hasta ahora sí que va en la ampliabilidad, pero no había, pues, un foco tan desarrollado como ahora, de hecho, hablábamos también hace unos días, ¿no? Que ya que todos hablan de marca personal, ¿no? Marca personal en internet, y claro, en las redes sociales y tal. Pero eso se ha ido formando en el tiempo. Pero, claro, también pasó en tu caso, y de hecho para quienes seguramente han seguido los rankings que trabajamos en Café Taipal, primero que trabajamos en el 2015, claro, Inés, después de ocho años de trabajo, su marca naturalmente estaba adelante en el ranking como una referencia para los ejecutivos, ¿no? Y, bueno, sobre ello, Inés, y la iniciativa que tuviste, luego me comentabas, ¿no?, que era importante diferenciar y dimensionar la marca personal con respecto a la ampliabilidad, ¿no? Que, evidentemente, era otra cosa, era el tema mucho más amplio y más importante, también por el hecho de, ya, más allá de que nos, de buscar trabajo, lograr también, pues, que se nos pueda presentar por lo que vamos logrando, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que hay como varias confusiones en función de lo que es empleabilidad, marca personal, marketing personal. Mira, para mí la empleabilidad, para empezar por ahí, es una disposición, es una actitud, es una intención de entregar los mejores servicios profesionales que tengamos, de estar actualizados y vigentes, de, porque fíjate, nosotros lo que hacemos es vender nuestros servicios profesionales. Mucha gente cree que ser empleable es tener empleo. Para nosotros, a mí, lo que me queda súper claro es que empleabilidad es esa disposición o voluntad que uno tiene para cuando, para tener la opción de liderar tu proyecto de carrera. Cuando yo estoy trabajando en un lugar y quiero crecer, pues, me aseguro de elevar mi nivel de empleabilidad. Si mañana tengo o quiero salir al mercado de trabajo, mi nivel de empleabilidad va a impactar positivamente en la demanda que tenga por mis servicios. Entonces, empleabilidad no depende de los títulos que tengas o dónde has trabajado. Es cuánto tú trabajas, cuáles, o bien, qué tan bien trabajas, los resultados de tu trabajo, cuánto valor agregas, con qué buena actitud te manejas y demás. O sea, la empleabilidad es de la piel para adentro. La marca personal es la marca que representa a esta empresa que somos nosotros mismos, que somos, o sea, nosotros somos los que vendemos nuestros servicios profesionales. Por eso es que mi libro se llama CTSA y nuestra marca nos representa a nosotros mismos. Que lo tengo aquí, ¿eh? Que lo tengo aquí. Y son 18 ediciones, te felicito. Impresionando. No, son 19, ¿eh? 19, ¿de qué es eso? Y ahorita va a salir la número 20, por el aniversario de los 10 años. Hemos vendido 150.000 ejemplares en Latinoamérica. Provinario. Ahora vamos a publicar en España en 2021 y ya se ha publicado en inglés. Pero bueno. Muy bien, dale. Lo que te hablaba es, marca personal es la marca que representa la empresa nuestra, que vende nuestros servicios profesionales. Y marketing personal es lo que pasa de la piel para afuera. Es lo que los demás ven de nosotros, perciben de nosotros, piensan de nosotros. La reputación está basada en la realidad. O sea, la reputación está basada en, cuando digo en la realidad, la reputación está, es lo que los demás dicen de nosotros, de nuestra integridad, de la calidad de los servicios que manejamos, de nuestra capacidad de interrelacionarnos positivamente con otras personas. Y todo eso que es, son temas diferentes, pero la gente los mezcla. Pero son cosas muy distintas, ¿no? Hay mucha gente que cree que puede inventarse una marca personal. La marca personal no es sino el resultado de quién eres tú en realidad. Y cómo los demás te ven. Pero quién eres tú con tus valores, con tu integridad, con tu buen comportamiento, con tu buen trabajo. O sea, una marca personal te puede, comillas, engañar un rato. Pero tu reputación y tu integridad, que es lo que nos acompaña junto con nuestro talento toda la vida, no engaña, está ahí. Uno no se la puede inventar, uno no la puede cambiar. Y lo que dices es fundamental y tiene que ver también con la autenticidad, ¿no? Y creo que muchas veces se da o la confusión o de pronto no se tiene la foto completa de lo que implica el desarrollo de, como dices tú, del marketing personal para luego lograr a través de tus acciones, actitudes, de tu propio desempeño, esta reputación que también es importante, pero que está en nosotros justamente. En eso coincidimos ampliamente, ¿no? No depende, podemos gestionar, siempre decimos en Café Taipa y quienes trabajamos en consultoría de reputación que se puede gestionar, no la puedes controlar, ¿no? Y mucho depende de lo que tú puedas comunicar. También pasa, Inés, que a veces, y por eso también importante, por ejemplo, estaba viendo tu video de cómo venderte en dos minutos, ¿no? Tu comercial en dos minutos. No, 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 no. Ah, perdón, ¿era tu comercial en dos minutos creo que era? No, uno nunca está a la venta, Milton. O sea, yo siempre digo que es un pecado que uno diga que el marketing personal es salir a venderse a uno mismo, a menos que estés en otro negocio. No, por supuesto. Que obviamente no es el caso. O sea, uno vende sus servicios, uno no se vende a sí mismo. Y es importante esa sanabilidad porque mucha gente le tiene horror a la idea del marketing personal porque con justa razón nadie quiere salir a venderse. Entonces uno vende sus servicios, uno vende lo que es capaz de hacer, los resultados, los logros. Y claro, ¿por qué en 90 segundos? Y por eso, ¿por qué es tan importante sobre todo para la gente que está en proceso de recolocación? Porque cuando te preguntan, la típica pregunta, Milton, háblame de ti, cuéntame un poco de ti. A veces tú, si le das rienda suelta a alguien que no está entrenado, te va a contar de sí y te va a contar desde que era chiquito y tú sabes cuando tenía su triciclo rojo y su tercer jefe que no lo trató bien. O sea, uno tiene que tener claro, cuando está hablando de la venta de sus servicios profesionales, qué es lo que quiere, en qué quiere incidir, qué mensaje quiere transmitir, cómo va a contar la historia ordenada y la historia cronológicamente ordenada en una línea de tiempo de su historia de vida para que quien lo escuche pueda seguirla. Acá de lo que se trata, y tú eres experto en esto, Milton, de comunicarse, de cómo puedes comunicar tu historia laboral de tal manera que quien te la pregunta con interés de conocerla, la puede tener en un resumen. O sea, la capacidad de síntesis es supuestamente una de las señales de la inteligencia. Entonces tienes que poder meter tu historial de vida en 90 segundos. Que podríamos definirlo tal vez como un elevator pitch de la marca personal, de lo que uno es interesante. Porque sí, yo vi este video que efectivamente el título es tu comercial en dos minutos, ¿no? No es como vender tu en dos minutos. Y ahí es que también hay un tema, ¿no? Importante la diferenciación de terminologías. Porque, por ejemplo, de hecho, estamos viendo en la Sociedad Perón de Marketing hay un tema porque a veces cuando uno dice me estoy marqueteando o dicen él se marquetea, el concepto mismo de marketing también se degenera. O sea, no se entiende y se cree que el marketing puede ser sinónimo de sobrepromesa, de no decirte toda la verdad y solamente una parte. Dependiendo también el concepto de que la gente tenga, porque el marketing realmente debería ser la generación de una relación y tú generas relación diciendo la verdad, conectando y además buscando el largo plazo, que es algo importantísimo, ¿no? Claro, porque es como, me haces acordar, Milton, un poco al tema de la red de contactos. Aunque a mí me gusta decirle yo, me inventé el nombre de la red de confianza. Porque mucha gente cree que la red de contactos es salir a usar a la gente cuando la necesito porque estoy buscando chamba o algo. Entonces, o sea, los utilizo, me sirven para algo y de ahí ya no, ni me acuerdo quién era cuando me lo encuentro por la calle. Todo lo contrario. O sea, las relaciones de confianza son relaciones genuinas, auténticas, de largo plazo, con personas que tú aprecias, que ojalá te aprecien también, con quien el intercambio de energías es mutuo. Las relaciones de contactos o de confianza no son relaciones de autoservicio, para que me sirvan a mí, para que me ayuden a mí, porque yo lo necesito, sino es cuánto cada uno, cada una de las partes puede dar de sí mismo, apoyar a los otros. Entonces, como todo en la vida, está basado en cosas genuinas, en autenticidad. Porque la gente se da cuenta, el toque cuando lo están utilizando, lo quieren manipular, cuando viene alguien que se te acerca así como, con su risa simpática, ay, yo quiero que seas mi mentora, ¿no? O alguien que quiere sacarte algo, oye, quiero que me ayudes con un dato de trabajo. Cuando nunca de repente te han dirigido la palabra antes y después tampoco, ¿me sigues? Acá de lo que vamos a decir, es siempre la verdad. O sea, de lo real. Porque si la relación no es de dos vías, no es auténtica, es utilitaria. Y nadie quiere ser utilizado, ¿no? Lo utilitario es, y creo que en este contexto de pandemia se ha dado bastante, porque claro, a veces hay, de hecho, o sea, no muchos casos, inclusive de necesidad, de complicación para muchos, y tienes amigos o gente que hace tiempo no contactabas y que te habla directamente, por ejemplo, en el WhatsApp, de frente a pedirte algo, que no está mal, porque uno puede entender el contexto y que de pronto uno también lo puede pedir. Pero lo que tú comentas, ¿no? Se siente rápidamente la actitud de, oye, dame este dato. A veces es casi que así, ¿no? No es cómo estás, de frente, dame este dato. Y entonces, y uno lo puede dar, pero no es lo mismo que el cómo puedes empezar una conversación o de pronto sencillamente mantenerla, porque la red de confianza, como la definió súper bien, la ha sido manteniendo en el tiempo. No quiere decir, pues, que cada semana y tal, pero sí, con cierta constancia, un comentario, un saludo, una colaboración es importante, ¿no? Y sí, es verdad que la sensación tal vez no es la mejor. Y hablando justamente de términos, de hecho, no sé si has visto en las redes sociales que el concepto de, el término empleados, ¿no? No está bien visto y ahora se prefiere, y me parece que está bien, hablar de trabajadores, ¿no? Ya no colaboradores, ya no empleados. Sin embargo, el concepto de empleabilidad, como tú lo defines, es diferente. O sea, justamente, no busca la parte utilitaria, que cuando se dice empleados, se puede entender así. Y también el concepto de empleabilidad, qué buena tu pregunta, te lleva a no definirte en función del contexto de la relación. Porque empleable suena empleo, suena que tienes un trabajo dependiente. Yo siempre insisto que igual la gente, o sea, todos somos empresarios. Así estés trabajando con alguien o para alguien en una organización, en una empresa, uno, primero, nosotros primero todos trabajamos para nosotros mismos. Porque estamos trabajando para nuestra empresa, que es la que vende esos profesionales. Y por lo tanto, incluyendo la, yo soy empresaria hace 27 años, tengo varias empresas, gracias a Dios, algunas me ha ido muy bien, otras me ha ido más o menos, y algunas me ha ido pésimo, como a todo el mundo. Y yo también siempre he pensado que es fundamental mantener mi perfil vigente, competitivo, tener mis habilidades necesarias, las técnicas, las humanas, porque yo necesito mantenerme relevante y competitiva, vigente. Porque si yo no cuido la calidad de los servicios que yo entrego, mis servicios no van a ser relevantes, a nadie le van a interesar, si voy a bajar la demanda que mis servicios tienen en el mercado, y moquear sin clientes. Y lo que nosotros buscamos todos, como empresarios de nuestra carrera, que es elevar nuestro nivel de empleabilidad, es poder tener demanda, ojalá permanente, constante y creciente, por nuestros servicios profesionales. Porque al final, como, imagínate un restaurante. Bueno, ahora es una pena pensar en los restaurantes. Pero, digamos, en una situación como la de antes, un restaurante tiene éxito cuando está lleno, cuando tiene mucha demanda, cuando hay un doctor, un abogado, cualquier profesional, un arquitecto cualquiera, que uno entiende mejor porque los reconoce como independientes. Pero todos los que trabajamos dentro de una organización, somos independientes y como tales tenemos que administrarnos. Más aún, Milton, porque tenemos un solo cliente. Cuando tú en una empresa, tienes un solo cliente. Entonces, ese único cliente es a quien más lo tienes que cuidar, tienes que preocuparte de estar de acuerdo, cuáles son los factores de éxito de tu perfil, de la posición, los indicadores con los que se te va a medir, qué se espera de ti, cómo, para cuándo. Y tú también ver cuán contento, feliz, desarrollado, estimulado estás en esa organización. Porque, obviamente, la relación es de dos vías. Y esa frase que a mí me encanta, ¿no? Los trabajos duran mientras nos convengan a ambos. Pero, bueno, ese es otro tema. Justo cuando hablabas de empleabilidad, y ahora, yo lo pensé antes de la conversación, pero ahora lo has reafirmado, la empleabilidad no está peleada para nada y hasta tendría muchísima relación con el emprendimiento, ¿no? Totalmente. Totalmente, claro. Porque, inclusive, si yo soy emprendedor, empiezo mi empresa de uno y, de pronto, luego puedo crecer, la empleabilidad está en cuán útil, eficiente, capaz, profesional, actualizado. En mi tema, me puedo mostrar o puedo ser percibido por el nuevo cliente o clientes a los que me voy a dirigir, ¿no? Entonces, sí. Ni siquiera es me puedo mostrar o ser percibido. ¿Qué tanto lo soy? Ah, no, no. De todas maneras. Es que si no, vas a llevar a desilusiones muy pronto a quien confíe en ti. Y eso se comunica. Así es. Por eso, otra vez, nosotros somos dueños de nuestra principal empresa, que es nuestra carrera, que somos nosotros. O sea, es la venta de nuestros propios servicios y nuestro afán y nuestra necesidad para generarnos permanente demanda a través de contribución real, a través de aportes reales. Total. Sí. Hay un tema importante que justo siempre me gusta remarcar cuando se habla de cómo presentar mi perfil, cómo mostrarlo. Y muchas veces lo has visto, ¿no? Los típicos perfiles de LinkedIn o de Twitter o de Facebook, que la foto, que la bio. Está súper bien, ¿no? Pero hay mucho por atrás, ¿no? O sea, mucho atrás en la parte propia de la estrategia y la estrategia debe partir de la propia historia personal que uno tiene, ¿no? Del crecimiento personal, profesional, de toda esa trayectoria. Y también, y hay un tema que liga mucho con el tema de integridad, de los valores. Y son valores que pueden haber empezado cuando eras niño, cuando eras niña, ¿no? O sea, de la propia formación que has tenido, que forma parte de tu historia y que puede distinguirte ya siendo toda una profesional, porque tienes ese origen. Y eso también se puede comunicar. Y mientras más tiempo tengas sostenido ese valor, pues también te hace más auténtica, ¿no? Lo que pasa es que, otra vez, es como, a ver, no sé, voy a, no sé si me van a salir los ejemplos, porque no nos podemos comparar con productos. Una película en el cine tiene éxito porque es buena. O sea, las salas están llenas porque no es cuánta publicidad le hicieron, sino el boca a boca. Nosotros, igual, los profesionales que hablábamos, los restaurantes, o sea, vivimos en un mundo de boca a boca donde escuchamos lo que las personas nos dicen de alguien. Claro, obviamente alguien puede ser un extraordinario profesional y tener, no ser tan simpático, o no ser tan popular, porque no todo el mundo es carismático, no todo el mundo trae buena cara. Cuando digo no de bonita, sino de buena actitud, ¿no? Buen gesto. Pero al final, las personas, uno no puede engañar a toda la gente todo el tiempo. La gente, todos somos capaces de reconocer el talento, de conocer la integridad, de reconocer el trabajo serio, la buena intención, de trabajar el esfuerzo por la calidad, el compromiso. O sea, todas esas palabras que a veces suenan como, hay que aburrir y dolar de valores, ¿no? Suenan como, qué pesadas, que hay, que... Pero son la esencia de una carrera impecable, de un emprendimiento personal que tiene éxito. Son la esencia del mundo de verdad. O sea, no hay cortacaminos. Hay gente que quiere cortar el camino, ¿sabes? Con conflictos de interés, con cortapisas, con a ver a quién seduzco profesionalmente para conseguir lo que yo quiero. Eso funciona un ratito. Pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Y tú por eso fíjate en las marcas de largo aliento, en las carreras de largo aliento. Tú ponte a pensar, estas personas que admiramos por su reputación, por su talento, son gente que tiene años en el mercado cosechando buenas referencias. No popularidad, es diferente. Tú puedes ser... Pero buenas referencias de ese... No sé, yo iba donde un médico hace años que veía mis huesos, porque me rompí un montón en una época, en un accidente, y era un médico fantástico, y lo adoraba, pero de ahí me recomendó un de otro, que era un médico antipático, pero era buenísimo. Era un genio en lo suyo, esto era fuera. Pero cada ida a su consultorio era una tortura, porque la verdad es que no iba. ¿Sabes? Porque, o sea, por eso que siempre hablamos de la importancia de la calidez dentro de la empleabilidad también. Porque no solamente... Y eso es trabajo de Amy Cady, que tú sabes quién es perfectamente, donde dice que no solamente tienes que ser muy competente, sino también tienes que ser, ojalá, muy cálido. Porque son en la congruencia de los dos ejes donde finalmente puedes lograr hacer un impacto en las personas. La gente quiere trabajar con gente agradable, con quien sea un gusto estar, y con gente que además hace muy bien su trabajo. Es que el trabajo va, y los negocios van de personas. Kotler decía que hagas lo que hagas, la empresa que tengas, B2B, B2C, tal, es una empresa de servicios. Y servicios entre personas. Y cuando eso se tiene conciencia de ello, es otra cosa. No solamente en el trato, también en los acuerdos, y también en algo importante que mencionabas, el tema de la integridad, porque cuando solamente hay un enfoque en el negocio per se, en la ganancia, que es parte de lo que una empresa necesita, y está bien, pero lo otro es lo que hace la relación duradera, y además pueden ser empresas, pueden ser marcas, pueden ser logos, pero hay gente, hay personas, y no solamente quienes la representan y están adelante, también los trabajadores que están detrás, y que pueden seguir toda una filosofía de trabajo, que pueden encontrar, ojalá siempre, en quienes dirigen las empresas. De lo contrario, lo que tienes atrás va a ser bien complicado, ¿no? O sea, es que vengo de hacer, ahorita hace un ratito, un webinar para una empresa de cliente, y además lo puedo decir con nombre, porque Damper, que es una súper empresa de industrial, que es espectacular. Damper, por supuesto, Rosario Bazán, tiene un súper trabajo, claro. Porque Charo, que es, o sea, tengo el honor de decir que es amiga mía, es una súper líder, y es una súper líder porque es una súper persona, es seria, es íntegra, es formal, es honesta, es directa, tú sabes que nunca te va a dar una clavada por la espalda, ni como empresaria, ni como persona, ¿sabes? Sí, sí, de eso se trata, y claro, con un líder de esa categoría, ¿cómo no vas a la gente a trabajar encantada en ese tipo de organizaciones? O sea, justo acabo de hacer una presentación, de liderazgo ahí, y yo digo, yo vengo a aprender, porque a mí me habrán invitado a hablar de liderazgo para inspirar y motivar, pero, o para cambio, lo que sea, pero yo lo que hago es, la escucho hablar cuando me presente, cuando al final me agradece, y yo digo, ¡guau! O sea, este es el ejemplo que yo, que yo quiero en mi vida, y por eso yo he tenido tantos mentores en mi carrera, Milton, porque he encontrado gente con la cual yo he querido, de la cual yo he querido aprender, de la cual yo he querido modelar, que estuvieran ahí para mí, a veces para que me jalaran las orejas, o para pedir un consejo, hay momentos en la vida que uno tiene que tomar como decisiones importantes, y ahí es cuando uno necesita alguien que te ayude con eso, ¿no? Sí, el, bueno, Rosario, yo la, la conocí el año pasado en Cade, una, la presentación que dio, y me pareció, eh, extraordinaria, no, no la había escuchado antes, ¿no? Porque, hablaba mucho del crecimiento de su empresa, pero estaba demasiado ligado, y lo digo, mejor sentido de la palabra, al desarrollo de su gente, ¿no? Ah, De las personas que trabajan para, para Damper, y me pareció, y esto, claro, de las conferencias que vi en Cade, fue muy diferente, ¿no? Muy diferente. Totalmente. Y se lo dije, ¿no? Se lo dije, me pareció extraordinario, porque es, creo, la, la cultura que debería difundirse más, que hay algunas empresas, de hecho, está aquí Javier Calvo, que nos está saludando, de hecho, también promueve. Hola Javier. Bueno, Javier es una señal de eso, ¿no? Totalmente. O sea, Javier, un ejecutivo espectacular, a mí me encanta hacer presentaciones en Tandem con Javier, porque nos divertimos mucho. Pero, este, ¿por qué? Porque, o sea, los líderes a veces nos toca representar a nuestras empresas, o sea, somos la cara visible de la organización, es, es la humanización de la marca, y por lo tanto, quienes somos nosotros, va a impactar, no solamente, además, en nuestros trabajadores, sino también, en nuestros clientes, en nuestros proveedores, en, en nuestros competidores, no sé, pero, de todas maneras, en nuestro sector, en nuestro sector, o sea, en nuestro sector, y, 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 y demás, ¿no? O sea, por eso, yo, yo creo tanto en eso, ¿no? Y la gente me dice, pero, define integridad. Yo digo, es ser uno mismo, pero es ser uno, ¿no? Uno en la vida privada, otro en la vida profesional, uno en la vida en redes, otro en la vida real, ¿no? uno con mis amigos, uno diferente con mis amigas, o sea, esa, ese esfuerzo constante, de, de ser uno de la verdad, uno, coherente siempre, consistente siempre, con lo que uno dice, predica, ¿no? es, es difícil, porque, porque no te permite salidas, es un camino de una sola vía, que no te permite, sabes, este, excepciones, ni éticas elásticas, ni, ay, ¿qué importa por esta vez? No puedes, o sea. Para nada, y, pero a la larga, igual, no sé si decir a la larga, pero es que, al final te da mucha tranquilidad también, ¿no? Porque la coherencia, el, el, el ser uno mismo siempre, como comentas, es, descartas las, las posiciones, las poses, el, la, la faceta A, B, C, dependiendo con quién estoy, si bien es cierto uno puede tener, digamos, cierta personalidad líquida, dependiendo con eso, puedo aplicar empatía, ¿no? Para que me pueda entender y acercarme a alguien, no tengo que dejar de ser yo, para nada, y, y con lo que también comentas, y que es importante en el tema de redes sociales, cuando tú estás, claro, justamente, hablaba mucho con mi equipo, ahora que estábamos preparando la, esta entrevista, ¿no? Y el invitarte, y les decía, lean a Inés en Twitter, o sea, leanla, ella es ejecutiva, pero leanla, porque es cercana, cálida, súper coloquial, y es así siempre, o sea, no, no, no es este, uno pensaría muchas veces el, el modelo más ejecutivo y serio, y, no, en tu caso es muy calo y cercano, pero vamos, o sea, yo, y justamente como te digo que fue, haciendo el ejercicio de ver presentaciones tuyas, la frescura está ahí, ¿no? Es conocimiento, es frescura, cercanía, y eso creo que es importante, ¿no? Lo que pasa es que, yo creo que, una cosa que me enseñaron hace años, es que uno no puede vivir en el rol, ¿sabes? Ahora estoy en mi rol de ejecutiva, ahora soy mi rol de tu jefe, ahora estoy en el rol de, no sé, de presentadora, o sea, porque primero, qué aburrido, segundo, qué difícil, ¿cuál era el rol? ¿Cuál era yo? ¿En qué rol? O sea, es como decir la verdad o decir mentiras, o sea, la única manera de dormir tranquilo y decir la verdad, además, cuando uno ya tiene un poco más de años, y ya la memoria no es 100% perfecta, también es bien buena, pero a veces falla, ¿cómo me podría, cómo podría mentir y acordarme quién le dije a qué cosa qué? O sea, ¿sabes? Es lo mismo, te quitan los roles, te pones la verdad, y eres quien eres, pues, aceptando Milton, y fíjate que me costó años, aceptarlo, porque claro, uno siempre quiere hacer las cosas bien, que uno no le puede caer bien a todo el mundo, o sea, yo creo que con un sólido 90% estamos bien, ¿no? Hay gente que aspira al 99%, difícil, 95% ya los súper carismáticos encantan, 90% porque uno se porta bien, claro, hay gente más popular, más simpática, más bonita, más inteligente, más capaz, pero eso no se porta bien, ¿sabes? Cuando digo portar bien, me refiero a ser íntegro, vivir con valores. Totalmente, totalmente. La gente al final te lo aprecio, sobre todo hoy que hay tanta fake news, y tanta falsedad, y tanta cara, tú sabes. No, sí, me queda clarísimo, y también lo he vivido, ¿no? De hecho, siempre cuento, cuando empecé a trabajar con el blog, tenía una posición directa sobre el marketing, en principio que se trabajaba en el país, y yo quería comentar, opinar, a veces era a favor, a veces en contra, pero este, y siempre con un aporte, siempre, cada café iba con un aporte, si había algo que no me parecía, sugería lo que podría ser un camino, sirva o no, pero de hecho, me llevó algunos anticuerpos, pero la verdad, no, me mantenía en mi posición, ¿no? Y la mantengo hasta ahora, y también es un tema importante también con los clientes, ¿no? O con los que pueden ser tus clientes. Nosotros conversamos el otro día, hablábamos, creo que me mandaste unas preguntas, qué sé yo, y un punto, una pregunta muy buena que planteaste, ¿no? O sea, ¿por qué salir a las redes? A mí, amigas me dicen, o amigos me dicen, ay, pero ¿por qué estás en las redes? ¿Y es para construir tu marca personal? Y yo, no. O sea, yo tengo una misión, cada quien tiene una razón diferente, y todas son válidas, por supuesto. Pero, yo creo que uno tiene que salir, a hacer lo que tú exactamente has dicho, a agregar valor. O sea, yo, nosotros en mi empresa trabajamos con las mejores empresas del Perú, o sea, somos los número uno de Latinoamérica en nuestro sector, antes éramos los más grandes del mundo en habla de España, pero ahora LHH España es más grande que nosotros, pero no trabajamos para personas individuales, sino para organizaciones. Entonces, tenemos mucho, mucho conocimiento que compartir, y la única manera de compartirlo con las personas, es a través de esto, de las redes, los artículos, y no solamente yo, en mi organización, hay 35 consultores, todos escriben, todos hacen videos, todos están en redes, porque cada uno, desde su experiencia y su perspectiva distinta, tiene algo que aportar a las personas que, o están buscando un trabajo, o quieren mejorar su nivel de empleabilidad, quieren construir su marca personal, quieren tener satisfacción en el trabajo, quieren construir un sueño, quieren desarrollar su perfil, y por eso es que nosotros jamás cobramos por hacer nada que sea público o en beneficio de los demás, porque sobre todo en temas de empleabilidad, porque quien te escuche lo, quien lo necesita, y normalmente son las personas que están buscando mejorar o en transición profesional, ¿cómo vas a cobrarle a alguien por, o sea, por entrenar a alguien para, ¿cómo vas a cobrar dinero para entrenar a alguien que necesita encontrar un nuevo trabajo? Alguien que está fuera de la comunidad, alguien que perdió su tribu, que probablemente está con problemas de autoestima, por estar sin trabajo, alguien que quién sabe, si no lo trataron bien cuando salió, afectaron su dignidad, o sea, por eso es que nosotros estamos, yo hace 20, mi primer artículo en el comercio creo que salió, ¿no fue en el comercio? Sí, hace 25 años, porque tengo esta como necesidad, es mi pasión, es mi propósito en la vida de ayudar a personas a elevar su nivel de empleabilidad, y creo que todos los medios que aparezcan son válidos para eso, entonces, uno tiene que tener como tú, y como yo no somos ejemplo de nada, yo por lo menos no soy ejemplo de nada, pero uno tiene que tener un propósito real detrás, de que por qué quieres estar visible en redes, o por qué quieres escribir un artículo, no es para hacerte famoso, ni para tener seguidores, ni para ser influencer, ni que te paguen, bueno, ser influencer es una súper chamba, y en buena hora para quienes escogen ese camino, pero siempre y cuando aportes, ¿no? Sí, qué importante es, y algunos lo pueden descubrir pronto, luego te puede tomar un poco más de tiempo, yo creo que también la experiencia suma es necesaria, para poder encontrar esa pasión y alinearla al propósito, ¿no? y realmente puedes, y te ha pasado, y te sigue pasando, justamente das el plus con sentimiento, con pasión, porque además de hacer algo que te guste en sí, sabes que estás aportando, sabes que estás sirviendo, sabes que hay gente que va a poder de pronto ser mejor por la suma que tú estás dando, inclusive hasta una industria, hasta un sector puede cambiar por el aporte que puedes dar, porque sirve de ejemplo, y se genera un cambio que les beneficia a todos, y eso es absolutamente apasionante, y no tiene nada que ver con likes, ¿no? O sea, es lo que no, o sea, nada que ver. O sea, nosotros trajimos a Perú, los conceptos de empleabilidad, de marketing personal, de coaching ejecutivo, o sea, ¿por qué? Porque trabajando con la empresa libre en el mundo es fácil, porque hay mucho de ese conocimiento que se ha desarrollado afuera, y lo hemos acribollado, digamos, al mercado peruano. Pero la idea no es, o sea, la idea es compartirlo, la idea es que le sirva a la gente. O sea, es una misión, por lo menos para mí, y para toda la gente en mi organización, porque la cualidad principal que tiene que tener alguien para trabajar con nosotros, en LHH Perú y en LHH Chile, es que sea también su misión personal esa, que entiendan lo que significa, para quien no tiene trabajo, el dolor del desempleo, y para quienes quieren mejorar su perfil, lo que es la necesidad real de quererme, para cuando hacemos coaching ejecutivo, tu perfil. Oje, no estoy haciendo publicidad a mi empresa, estoy hablando genitamente, porque... No, 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 lo que pasa es que, lo que comentas es importante, en Café Taipa decimos que dar es ganar, y no es porque haya una rima, dar es ganar porque realmente, desde el... Eso sí tiene que ver con ConCultura Internet, ¿eh? De hecho, parte de la filosofía inicial de Google, que es toda una industria y tal, pero esto lo vemos inclusive en el propio motor de búsqueda que hay, si tú compartes un contenido, un valor, y la gente lo sigue compartiendo, te genera aquí un posicionamiento en Google, que te va a dar ahí cierta, digamos, referencia para muchos. Eso es la parte fría. Pero lo que muchos logran, y eso es un resultado final, pero lo que muchos logran lo hacen porque quieren compartir información, quieren... Yo, de hecho, cuando regresé a estudiar, no tenía dónde escribir. Yo antes, antes de irme a la maestría, escribí en el comercio, con cierta frecuencia, y luego volví, no tenía dónde escribir. Y decía, pero he aprendido cosas, y quiero escribir. Y estaba trabajando felizmente, y dije, bueno, el único espacio gratuito y directo es un blog. Y empecé a escribir en el blog cuando acababa de trabajar, en las noches, y todos los días, porque quería compartir, compartir, compartir. Claro, no tenía... De hecho, ya todo el razonamiento que tú das, en ese momento era espontáneo, sencillamente la pasión de compartir, de dar, pero termina siendo súper importante. Y algo, Inés, ya en el contexto de pandemia, todo lo que tú has dicho, y lo has ido desarrollando, es re importante. Y creo que muchas personas ahora, después de varios meses de confinamiento y tal, le encuentran muchísimo más sentido, y algunos de pronto recién lo están pensando, recién lo están adoptando o adaptando. ¿Cuánto la pandemia ha hecho que estos principios, la generosidad, de pensar en los demás, de ser más humanos? ¿Cuánto ha promovido, no? De hecho, inclusive, hasta votos de humildad, ¿no? De gente que estaba, pues, de campeones, no pensaban en más que en ellos, y llegó el momento y dices, ups, ¿no? Y te das cuenta de que todos podemos ser, somos vulnerables, justamente, y que podemos tener un dolor, y que podemos compartirlo, y que nos pueden ayudar también. ¿Cuánto la pandemia, a pesar de la desgracia que significa, ha sumado para esta posición? Yo creo que lo que ha hecho, nos ha ayudado a mirar otra perspectiva. Cuando uno mira otras perspectivas de la realidad, y hemos visto otras perspectivas a través de tantísimas historias de dolor ajeno, hemos sido testigos todos, de primera mano, de las montañas gigantes que han tenido que remontar tantas personas para ir a trabajar, los que están en el frente de línea, los cajeros de los bancos, de las cajeras de los supermárquets, la gente del sistema médico, o sea, gente que está jugándose la vida todos los días por nosotros, y gratuita y silenciosamente, son héroes de verdad, y además tienen que tener, o sea, la tienen complicadísima para llegar a trabajar, complicadísima para trabajar en casa, o la gente que tiene problemas de internet, no tiene equipos de computadora, que los chicos tienen que estudiar, que la línea no alcanza, que usan al rey del vecino, o sea, nos hemos acercado tanto a la intimidad de la gente en sus casas, ¿sí? Cuando pasa corriendo, en mi caso, mis hijos son grandes, pero tengo un perro que es lindo y ruido, lo heredé de mi hija, que consté, pero que ruido soy, y a veces estoy en un webinar y el perro ronca, entonces, pero hemos visto el olor de cerca, todos hemos tenido pérdidas de amigos, de familia, e inclusive la gente más rica, exitosa y prominente se han dado, se han visto expuestos a la realidad que el dinero no te cumple a la salud, en esta pandemia nos dimos cuenta que la vida es igual para todos, o sea, todos somos igual de fuertes e igual de frágiles al mismo tiempo, y nos hemos dado cuenta que hay mucho de lo que hemos acumulado, por tanto tangible como intangible, por tantos años como pequeños tesoros, al final de la vida no cuentan tanto, lo que cuentan son la profundidad de las relaciones que tienes, el qué puedes hacer por los demás, o sea, el qué puedes aportar a tu comunidad, a tu tribu grande, chiquita, a tu empresa, a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia, a lo que sea que sea, yo sí creo, yo ojalá espero lo más que estos impactos de humildad perduren, porque... Y que la inercia no nos gane luego, ¿no? Porque no gane mucho la inercia. Sí, sí, porque a veces es fácil olvidarse, a veces nos toca patear la misma piedra dos veces, ¿no? A mí por lo menos me ha tocado varias veces tener que aprender a la segunda, a la tercera o a la cuarta, porque, bueno... Sí, yo creo que para algunos de pronto la lección no vaya a ser suficiente, pero también es cierto que, y por un tema hasta si quieres de hábitos, ¿no? Esa teoría que dice que si en 66 días mantienes un comportamiento, prácticamente lo vas a empezar ya a adoptar, quedará contigo. Y es cierto, y es de largo, sería para muchos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, de pronto muchos no aprenderán la lección, pero creo que sí, bastantes otros la están aprendiendo, la estamos aprendiendo, ¿no? Porque de alguna manera también hay lecciones para todos. Sí, sí, yo creo que, esperemos que esto haya servido para ayudarnos como raza humana para evolucionar. Yo creo que los peruanos somos una nación muy particular, porque pese a lo difícil que la tenemos a veces, somos como inquebrantables, ¿no? Y yo lo veo además cuando estoy afuera del país, y lo único que escucho son comentarios siempre maravillosos de los trabajadores peruanos. Lo cumplido, los responsables, los serios, comprometidos, la calidad de su trabajo, o sea, a todo nivel. Te digo, a mí me da un orgullo cuando, porque me hablan maravilloso los peruanos en todo, y no solamente el cliché de hay machu pichu, o la exquisita comida peruana, sino el trabajador peruano, sea chofer de Uber, sea presidente de una empresa, sea trabajador de construcción, a todo nivel. O sea, los peruanos tenemos eso que es espectacular, y que yo creo que hoy nos toca otra vez, Milton, construir ese sueño común, de a dónde vamos donde país. O sea, dónde queremos ir como país juntos, no tirando la toalla, sino todo lo contrario, si tenemos 18 mil problemas, pero, ok, ¿cuál va a ser nuestro siguiente paso? ¿Cómo vamos a rebotar? Es decir, ¿cuál es el punto de inflexión que nos va a decir, bueno, ahora que ya, ya tocamos fondo, ya somos más sabios, ya hemos aprendido más cosas, ¿hasta dónde vamos a llegar esta vez? Y así como rebotamos de la época, ¿te acuerdas? Del terrorismo, las hiperinflaciones, y tuvimos durante algunos años una economía, una macro mucho mejor, que no alcanzó para todos, lamentablemente. Hubo mucha gente que quedó de lado. Sí, es que claro, ahí también, perdóname, para sumar, lo que me quedé ahí con la frase de profundizar relaciones, ¿no? Que me pareció importante lo que has dicho, y no sé si vale extenderla, el profundizar relaciones, el profundizar también la conciencia social, porque de un país que estuvo creciendo mucho, como el nuestro, la conciencia social de querer que este desarrollo llegue a todas las personas, fue algo pues que no se dio, a pesar de que estábamos en los mejores tiempos. Yo creo que, yo creo que no alcanzó para ver todo lo que había que ver, pero hoy, yo creo que, si regresa, bueno, estos no son mis temas, yo acá soy solamente una novata empírica ciudadana peruana, así que, mejor no, mejor no entro ahí, porque hay gente que maneja esos temas muchísimo mejor que yo, zapatero de tus zapatos, pero soy peruano, y yo quiero lo mejor para el Perú, como todos nosotros, así que ahí lo dejo. No, está bien, está bien, y recuerdo sobre lo que has dicho, a veces de pronto tenemos una percepción no tan justa, y generalizamos, en algunos peruanos, y no vemos que muchos otros, la gran mayoría, tenemos valores que son más apreciados afuera, que por nosotros adentro, y me has hecho recordar mucho un trabajo que tuve justamente en España, porque quien me contrató en la empresa de transportes y buses de Barcelona, que ven todos los metros y buses, me contrató porque una peruana, arequipeña, había trabajado para ello, y había tenido la mejor experiencia, así directamente, y qué bien, y te estoy hablando de ahora, o sea, año 2007, entonces, y lo vemos en todos los sectores, o sea, en verdad, en tantos sectores, con tantas empresas peruanas que son multinacionales, multilatinas, o sea, es, en verdad, es una maravilla, lo cual nos regresa a la reputación, Milton, o sea, los peruanos nos regresa a la reputación, total, total, claro, 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 nos regresa a, a qué se dice de nosotros en el mundo, y yo creo hoy que como, que como país competimos contra 198, 48 minutos, o sea, ojalá que podamos incidir más en, en trabajar en conjunto, en, en, en eso que, que otros ven de nosotros, y que de repente, ahorita por, tantas situaciones, a veces nos olvidamos de ver, y de, de reconocer en nosotros, ¿no? De reconocer, y de tener conciencia que también, eh, la pandemia al digitalizarnos, o digitalizar a muchos, dejan el espacio internet como, un lugar en el que la reputación nuestra, la del país también, está expuesta ahí, y es un lugar en el que si bien hay riesgos, y hay noticias de todo tipo, también es nuestra misión, compartir lo que somos, como profesionales, y como peruanos, en, en, en los espacios de, de internet, porque, ahora es lo que, lo que hay. O sea, acuérdate que hoy se acabaron las geografías, ¿sí? Total. Y ya tú puedes tener un evento en Perú, y invitar a los más, más del mundo, porque no tienen que viajar, tomarse un avión, ¿sabes? ¿Verdad? O sea, hoy, hoy, en los mismos negocios, en las empresas. Yo, personalmente, antes recibía poquitas invitaciones para cosas afuera, ahora, puras invitaciones para cosas afuera, ¿por qué? Porque, no interesa dónde estás en el mundo. O sea, ni siquiera, bueno, el idioma importa, pero lo que importa es el, el uso horario, ¿no? Porque, claro, si estás, yo tengo una hija que vive en Australia, y son 16 horas más, entonces, no te empatamos, imposible, ¿no? Pero, hoy, el Perú está en la vitrina de todo el mundo, todos estamos en la vitrina. O sea, así como nosotros, como profesionales, estamos siempre en la vitrina de los ojos de los demás, que ven permanentemente la calidad de nuestros servicios, cómo nos conducimos, ven nuestra reputación, escuchan el boca a boca, ¿sí? Lo mismo pasa con, con los países, ¿no? ¿Por dónde, dónde, pero bueno, otra vez, estamos de vuelta en ese tema que, 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 que son la venta de nuestros servicios profesionales. Totalmente. Mira, voy a, quienes están acompañándonos, abajo de su pantalla, al caso del medio, encuentran un signo de interrogación, presiónenlo, y háganos preguntas, nos quedan 15 minutos de entrevista, la venta, bueno, con él es el tiempo ciego, pero, re volando, pero alcanza para preguntas, tienen ahí los signos de interrogación, lanzó sus preguntas para poder compartirlas con Inés. Inés, Maye Hague, una súper amiga mía, muy capa en temas de cultura transformación, hizo una pregunta, porque yo hice, adelanté en historias, y querían formular una pregunta, y me dijo, bueno, escribió, ¿qué reputación es primero, la propia o la de la empresa? A ver, primero no tienen por qué haber un conflicto, o sea, no es que tengo que escoger cuál es primero, o sea, mi reputación es mía, y yo tengo manejo sobre ella, en la organización en la que uno trabaja, o de la cual uno es dueño, puede tener un margen de impacto en esa reputación, porque las organizaciones, las empresas, son un conjunto de muchas personas, pero por eso es lo importante de los líderes, de cómo establecen esa línea en esa organización, porque finalmente, si el líder es íntegro, si el líder es auténtico, si el líder es quien verdad es, y tiene buena intención, o sea, tiene un buen propósito, no solamente de ganar dinero, sino también un propósito de apoyar a la sociedad, de hacer mejores servicios, mejores a sus clientes, tú sabes, etcétera, eso se transparenta, ¿no? Ojalá que una persona con buena reputación, trabaje en una empresa con buena reputación, y nosotros lo vemos, Milton, si tú ves la lista, las mejores empresas con la mejor reputación en el Perú, 95% son clientes nuestros, las que son mejores empleadoras, las empresas que, donde los peruanos quieren trabajar, las que son great place to work, porque los que pensamos de una manera similar, tenemos la tendencia a juntarnos, entonces si tú no tienes un conflicto en una empresa, porque trabaja en una empresa con mala reputación, de repente sería ideal, poder empezar a mirar el mercado, y encontrar un mejor lugar para trabajar. Totalmente, esto va también, no solamente para el tema de trabajadores, que puedan definir dónde quiero estar, a quién quiero aportarle mi talento, también va también para la, y lo que has dicho, ¿no? ¿Con qué clientes trabajas? En el caso nuestro es lo mismo, así como la primera clave de la cultura personal, va para las marcas personales, también la cultura de las empresas, ¿no? O sea, siempre hemos valorado y defino, o sea, y realmente, y claro, por eso soy emprendedor como tú, que además, ojo, hay un riesgo, ¿no? Porque emprendedor es vivir con el, no hay zona de confort, ¿no? O sea, la pandemia, ok, lo complica todo, pero zona de confort no hubo, y esto, porque por el sencillo hecho a veces de querer definir con qué cliente trabajas y con cuál no, y no verte obligado, porque a veces pasa y es terrible, tener que trabajar con cliente, porque, oh, si no, no comes, y pase lo que pase, no te importa, digamos, qué tipo de políticas tenga este cliente y tienes que trabajar, es terrible, o sea, yo nunca lo he querido, ¿no? Es para nada. O sea, para mí la integridad viene con la capacidad de poder decir que no. Exacto, total. La sostenibilidad es un negocio para poder decir que no siempre. O sea, por eso nosotros no le cobramos un centavo a las personas individuales jamás. Y nos buscan decenas todos los días, o sea, tú dirías, es plata que dejamos sobre la mesa, no, porque los ayudamos, pero no tomamos un centavo jamás de las personas. Sí, empresas que quieren usarnos para, o sea, no, nosotros solamente trabajamos con personas que respetan a sus trabajadores, que quieren hacer las cosas bien, con empresas con magnífica reputación, porque si no, es visto, las empresas clientes son tus socias, estamos juntas en esto. Entonces, ¿cómo puedes tener un socio, o un cómplice, o un asociado que te usa o que tiene otros valores diferentes a los tuyos y te utiliza para sus fines personales? No, no puedes. No, y has dicho, o sea, ya lo pongo como frase, tuiteable, ¿no? La integridad también está en la capacidad de decir que no. Y es cierto. Y la verdad que ese no te da más satisfacción a veces que ganar al cliente. Si es que lo veo, no, porque estás tranquilo contigo mismo, además. ¿Y sabes lo que te da? Buena reputación. Total, sí. Porque no caes en las tentaciones. Y las tentaciones hay de toda clase y todo tipo, pero a lo que me refiero no, o sea, que mantienes íntegro, fiel a tus valores, fiel a tus sueños, fiel a tu misión y a tu propósito. Fiel a tus sueños y a tu misión. Sí, porque si no, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes mirarte al espejo después? O sea, hay gente que quiere ganar a toda costa. O sea, ser el número uno por encima de lo que sea. Eso, al final, se desarma porque no es consistente en el tiempo. Y lo que importa es, o sea, como empresaria, como ejecutiva, como presidente de una compañía, como CEO, o sea, yo veo mis empresas a perpetuidad. Cuando veo mis empresas empezando por la mía, mi marca personal, ojalá se ve que no muera. Es a perpetuidad. O sea, no es que una empresa porque la voy a vender en cuatro años necesariamente. Bueno, si estás en ese negocio vender empresas es estupendo, pero, ¿sabes? O sea, la reputación, la marca personal, te tiene que durar hasta el día que te moriste y ojalá después para que alguien te recuerde. Claro, sí, para que trasciendas y haya venido de mucho tu paso por aquí, no por la tierra. Aunque sea de poquito. Aunque sea, sí. A ver, dice Ángelo, dice que si sabemos, o sea, ¿sabes algún caso de éxito en la gestión de la cultura organizacional, pero en el sector público? A ver, nosotros no trabajamos prácticamente con ninguna empresa del sector público porque no siempre es tan fácil, o sea, que yo no tengo demasiada experiencia, pero sí sé de gente muy íntegra que ha trabajado en empresas del sector público y ha hecho trabajos espectaculares. Hoy, que lo han hecho en el pasado y lo están haciendo hoy. No las conozco de adentro, o sea, que no podría emitir una opinión, pero yo sé que hay empresas públicas que son de sacarse el sombrero y podría, no sé, hablarte desde el Banco Central de Reserva que tiene unos líderes espectaculares, pero otra vez, por ejemplo, gracias a Dios. Sí, sí, gracias a Dios, realmente. Y además, es caso de estudio, ejemplo no solamente, o sea, ejemplo internacional, referencia internacional, DSR, de hecho. Aquí una pregunta, importante por el contexto, ¿cuán pacientes debemos ser para buscar trabajo en estas épocas, en estos momentos? Muy buena pregunta. Mira, nosotros justo estamos sacando, hemos sacado nuestro reporte de resultados y aunque, yo sé que no suena muy creíble, pero está publicado en las redes, es data evaluada por KPMG de 2016 al 2019, este año, tenemos que llegar a diciembre para que las miren también, pero la data lo dice, es las personas con buena reputación, las personas que trabajan bien, se están recolocando, a ver, te digo, para acuerdarme de memoria exactamente, el 89% con posiciones iguales o mejores que las que tenían antes, 69% sueldos iguales o mejores del que tenían antes. En plena época de pandemia, incluyendo en cuarentena, 27%, perdón, me lo olvidé, no sé si 25, 27%, se han ido a negocios propios y 67% han cambiado de sector, es decir, han apostado por su sueño, por realmente hacer algo que querían hacer en otro sector, en otra especialidad y yo sé que esto es pandemia, también es verdad que trabajamos con la gente que viene de las mejores empresas y eso no necesariamente se proyecta a toda la población en general pero lo que aprendemos ayudando gratuitamente a personas que tú sabes a través de nuestros webinars y qué sé yo, hemos hecho muchos webinars gratuitos, las personas que realmente quieren y se preparan porque no es que veo un webinar de cuatro horas y ya me siento preparado, se la chamean para encontrar una nueva posición, si tienen buena reputación, si están bien preparados, tienen todas las ganas y la disposición, ¿se pueden demorar un tiempo? Sí, pero lo que no vale es tirar la toalla, nadie puede dejar de, nadie debe dejar de querer encontrar una posición ahora, ¿sí? Sí, la perseverancia, la confianza, la constancia es importante y ahí y justamente para ligar con esta pregunta que nos hacen acerca de, dice, a ver, Olga, desde tu experiencia la marca personal se basa desde las redes sociales, no, para nada, perdón, iba a responder y responde tú, la pregunta no, no, coincido contigo que no, lo que sí es verdad y esto lo ligo con una frase que siempre cita Paco Alcaide que es un crack también en temas de, más allá de la marca, en temas de liderazgo, ¿no? y tiene un libro que es Aprendiendo los Mejores que es un bestseller también en España y siempre cita a Erasmo de Rotterman que dice pues que el talento escondido no produce reputación, no, no, entonces si bien es cierto que las redes sociales, o sea, tu marca no se basa en las redes sociales, lo que sí es importante es que tu talento tiene que ser mostrado y presentado y que en este contexto ahora, siempre que haya autenticidad detrás, o sea, tengas algo real que mostrar, sí es verdad que las redes es un espacio importante en el que puedes compartir. Y peligroso. Sí, pero es lo que hay ahora. Te lo digo porque nosotros hacemos todos los años encuestas de la importancia de las redes sociales en ampliabilidad y la acabamos de hacer últimamente, todavía no la hemos publicado, estamos terminando los estudios y el anterior, hace dos años que es la cifra que tengo en la cabeza, 64% de las personas han perdido en una, o sea, no los han contratado en una posición por lo que vieron de ellos en las redes sociales. personas que no hacen una auditoría a sus redes sociales. Cuando yo digo una auditoría es mira tus redes, mira quién eres tú en las redes, cómo te comportas, con los ojos de quien te quisiera contratar. O sea, mírate en función de a dónde tú quieres llegar, en función del sueño que tú quieres llegar. O sea, si tú quieres llegar a este sueño, esta persona que se manifiesta de esta manera es consistente con donde tú quieres llegar o no. Pero, otra vez, tú lo has dicho con autenticidad. Entonces, no es un tema de estar por estar. Hay que estar bien. Hay que auditar permanentemente eso y, 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 pero, pero todavía regreso a, a las referencias. Las referencias en redes sirven mucho para descalificar, pero las referencias en el boca a boca sirven para referir y contratar. O sea, cuando alguien te, cuando el ex jefe de alguien te dice, es una maravilla, es una persona espectacular, ¿no? Ya no está en esta empresa, pero la recordamos o lo recordamos con, con mucho cariño y, y, eso cuenta más que 50 mil twitters. Es que, es que justamente eso se da cuando has logrado realmente una relación profunda, profundizar relaciones que pueden ser en el on o en el on también. Inés, mira, el tengo 40 segundos o tengo que cortar en una porque si no, eso no se va a poder grabar y el día que se grabe. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros compartiendo esta conversa extraordinaria. La verdad que el tiempo ha volado y muchas gracias. De pronto podemos seguir en alguna nueva conversa también por el live o veremos el espacio. Y te agradezco nuevamente y a todos muchas gracias por haber estado con nosotros. Así que abrazos, Inés, y seguimos conversando. Cuídate mucho. Muchas gracias, por la invitación, la aprecio muchísimo. Chao a todos, gracias por estar. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Subtitulado por Jnkoil.